Este mes de abril vamos a seguir fortaleciendo el carnet de la patria. El próximo jueves 19 de abril, en el plan de apoyo económico contra la guerra económica, con el carnet de la patria, verificado en el código BQR, vamos a depositar 10 millones de bonos, independencia de un millón de bolívares para todo el pueblo. Apoyo directo contra la guerra económica, carnet de la patria, que viva el carnet de la patria, que vivan las misiones socialistas. Y así iremos perfeccionando, con el carnet de la patria, el apoyo directo. Esta semana, Tarek, esta semana llegamos a 4 millones, 5, 4. Esta semana, atención mujeres, hogares de la patria, levanten la mano los hogares de la patria. Esta semana, llegamos a 4 millones de hogares de la patria, protegidos por el carnet de la patria. Protegida la familia completa. Un beso a todas las mujeres venezolanas. Vamos a ver si suena. Y un abrazo a los hombres. Sí. Y las mujeres embarazadas, el plan parto humanizado. Ya debemos llegar, al finalizar esta semana, a 350 mil barrigonas protegidas por el Plan Especial Integral de Parto Humanizado. La meta son 400 mil mujeres. Y algunos barrigones. Levanten la mano algún barrigón que necesita protección. Está muy flaco. Darío, 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 Darío viva. Darío vive parto humanizado con los actos, las marchas. Bueno, fortalecer el sistema de carnet de la patria todos los días. Tenemos que fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Y esta semana voy a dar muy buenas noticias de los resultados del Petro para fortalecer la capacidad financiera del país. Vamos construyendo el futuro. Yo sé que hay muchas cosas que cambiar. Sé que hay muchas cosas que hacer de nuevo. Sé que hay muchas cosas que renovar. Y yo estoy seguro que con la fuerza del pueblo, con el ejemplo que hemos dado 16 años de perseverancia.